TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Ciro Alejandro Ramírez, candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, expone sus planteamientos e invita a los electores a apoyar a su colectividad, no solo en las elecciones al Congreso, sino también a la Presidencia. Nosotros vamos para el Senado con el Centro Democrático número 15. Los planteamientos que nosotros hacemos es defender el país y ser decentes y responsables con los colombianos. Nosotros fuimos la única bancada que votó en contra de la reforma tributaria. Hemos sido la única bancada y partido político que ha estado en contra de toda esta sinvergoncería de las FARC. ¿Qué es lo que queremos? Llegar al Congreso de la República. A defender una obra de gobierno de Iván Duque, que va a ser el próximo presidente de la República. Además de volverle a darle la confianza a la economía y creibilidad a los colombianos sobre las instituciones y al Estado. Además que nosotros tenemos que llegarle a darle facilidades a todas las entidades y a los colombianos, porque ahora se va a venir la reforma a la justicia que va a presentar el Centro Democrático. Vamos a tener que presentar también una reforma a la salud. Vamos a también tener que presentar una reforma a la política para devolver a los colombianos la confianza en los políticos y en la clase política. Hay que cambiar las maneras de la política. Nosotros en el Centro Democrático tenemos unos postulados que han sido muy claros. Vamos a llegar como una bancada de gobierno, a darle confianza a los colombianos y a seguirla siendo la bancada más disciplinada y más juicioso, porque nosotros tenemos que ya ahora ser una bancada de gobierno. Tenemos que decirle a los colombianos que seguiremos siendo responsables con nuestro voto. Tenemos que llegar también a bajar los impuestos y subir los salarios, como lo ha dicho el presidente Uribe e Iván Duque en repetidas ocasiones. Vamos a dar la pelea y sobre todo, en este caso, que los boyacenses sepan que en el Senado hay alguien hablando por Boyacá. Yo creo que los colombianos saben qué hicimos en la Cámara de Representantes, que fuimos una voz sonante. No nos da pena hablar, pedimos la palabra y prendimos el micrófono durante esos cuatro años. Hemos sacado la piedra a unos cuantos, pero esa es mi misión, que los boyacenses sepan que hay alguien hablando por Boyacá. Y con el Senado, al lado del presidente Uribe y al lado de un buen grupo de congresistas, tenemos que prepararnos muy bien. Hay que estudiar mucho, porque el debate va a ser contra Iván Márquez y contra las Farc. Ellos no son tontos, porque si no, miren dónde van. Hay que dar la pelea contra ellos en el debate en el Senado de la República y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora queremos, es que los boyacenses queden tranquilos, que va a haber un sirilí ante el gobierno nacional. Y por más amigos que sean, vamos a cantar el atable para que se acuerden siempre de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.